Bienvenidos a Sunny Soul. Yo soy Alba, él es Luke y este es nuestro hijo Kai. Voy a haceros un pequeño resumen de cómo hemos llegado hasta aquí. Antes de la llegada del pequeño Kai, Luke y yo cumplimos uno de nuestros sueños de vivir viajando y descubriendo lugares nuevos en nuestro minibus llamado Gracie. Pero antes de ponernos en ruta y empezar a explorar, estuvimos trabajando en ella varios meses, remodelándola desde cero, cambiando su apariencia tanto en el interior como en el exterior, sin tener mucha idea de lo que hacíamos. Fuimos aprendiendo cada día. Creamos una casita rodante muy acogedora, metimos en ella lo indispensable y nos lanzamos a la carretera. En ella, Luke y yo vivimos experiencias y momentos preciosos que siempre recordaremos. Pero por varios motivos tuvimos que despedirnos de ella. Y desde entonces no hemos dejado de pensar en volver a vivir sobre ruedas, pero esta vez con nuestro Baby Kai. Y aquí es donde empieza este nuevo proyecto. Os presentamos a nuestra nueva casa con ruedas. Estamos muy ilusionados de empezar a convertir este espacio en un pequeño hogar bonito, práctico y acogedor. Y aún más de descubrir lugares nuevos y vivir muchas aventuras en familia. Si queréis ser parte de nuestro proyecto, suscribiros al canal y activad la campanita para recibir una notificación cuando subamos un vídeo nuevo. ¡Hola a todos! Esta semana tenemos con nosotros a nuestra amiga Paula. ¡Hola, Paula! Y bueno, ha venido a estar un par de días con nosotros. ¡Paola! ¡Paola, Paula! ¿Paola? ¡No, Paola! Nos va a estar ayudando con Kai así nosotros con suerte podemos avanzar bastante o lo que podamos, no lo sé, pero que nos va a dar tiempo de avanzar. Y bueno, también ha venido a estar con nosotros, vamos a comer juntos, a dormir juntos y todo eso. ¿A que sí? ¡Ay! ¿Qué? ¿Te has pagado otra amiga? ¡Sí! ¿Sí? ¡Qué amor! Bueno, pues nuestro plan, bueno, el plan de esta semana es acabar las puertas de lo que es la cocina... Bueno, todas las puertas, cajones y cocinas... ¡Uy! Puertas, cajones y cocinas... Todas las puertas y cajones, digamos, de lo que va a ser la zona armarios de almacenaje. No sé, no sé qué estoy diciendo. Bueno, eso, acabar las puertas y pintar y barnizar todo lo que tenemos que pintar y barnizar. Que, bueno, el techo no sé si nos va a dar tiempo, pero todas las puertas las tenemos que pintar. Y también tenemos que barnizar la otra encimera y... ¿qué más? ¿qué más? Eso, y el techo no sé si nos va a dar tiempo, pero si podemos también no queremos barnizar. Y bueno, aquí Luke tiene todas las puertas ya... bueno, hay una puerta en cada... en cada parte del bus. Y no están aún, ¿cómo se dice? Atornilladas o pegadas. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora, pero ya están todas cortadas y colocadas. Y bueno, estas van a ser todas las medidas de las puertas que necesitamos. Así que, bueno, eso. Que ahora toca atornillarlas y luego ya las podremos pintar. Y no sé cuántas capas. No creo, solo una. ¿Solo una capa? Sí. Muy bien. La pintura... Es buena, la que hemos comprado. Bueno, no, es que no sé, dice... Ah, dice una capa. Vale. Vale, vale. Bueno, esperamos... Esperamos que... Que sí, que solo una. Bueno, os quería enseñar una cosa que hemos hecho nueva que aún no la habéis visto. Y esta puerta... Cuidado con la queima, ¿eh? Cuidado con la puerta. Y esta puerta estaba aquí en el suelo y casi me la cargo. Pero bueno, que como os he dicho, aún no está atornillada. Solo estaba aquí con efecto decorativo. Pero eso, lo que os quería enseñar es que ya hemos hecho este lado de aquí con la ventanita. Hemos hecho esto de aquí que es... Bueno, primeramente va a ser el respaldo de la silla. Y luego hay como esta ventanita y aquí pondremos una cortina y eso. Y luego aquí falta una puerta para este armadito que está el equipo. Y aquí está ya esta pared del baño. Y bueno, dentro del baño tenemos los filtros, el cabezal de la ducha, los dos tanques de agua. Pero bueno, que no sé si acordáis, antes estaba simplemente así la estructura. Y ahora ya está hecha la pared y ha quedado súper, súper bonita. ¡Auch! ¡Madre mía! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y bueno, esto está a conjunto. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Las puertas colocadas donde van a ir? Bueno, puertas y cajones. ¡Cajones! ¡Cajones! Tus cajones, sí. Y bueno, que nos hemos enseñado el proceso de cómo las hemos atornillado, pegado, etc. Porque eso ya lo hicimos hace un par de semanas. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba o por aquí arriba. Para que lo podáis ver cómo y por qué las hemos hecho así. Y bueno, esto es más que nada para que os hagáis una idea de cómo van a quedar. Y ahora ya están todas listas. Mañana por la mañana las vamos a pintar todas. De color, bueno, tenemos un color blanco, nube, algo así. Un color así, hemos comprado. Y estamos muy emocionados de ver cómo van a quedar todas en blanco. Y eso, como os he dicho, también barnizar esto. Ah, y nos había enseñado el grifo. Tenemos este grifo que es, bueno, es... Lo queríamos así. Y nos encanta cómo está quedado. No está, no está, no está completamente fijado, ¿no? No está conectado. No está conectado. No, pero está fijado. Ok. No está conectado, pero porque tenemos que barnizar este... Esta encimera. Tenemos que poner... Necesita barniz. Necesita barniz, exacto. Como esta de aquí. Bueno, actually, ¿podéis ver la diferencia de uno a otro? Pues antes. No. Antes, no es verdad. Y a diaposit, antes, después. Así es como va a quedar. Y este, ¿cuántas capas de barniz tiene este? Bueno, él necesita uno más. ¿Necesita uno más aún? Sí. Ok. Pero... Tienes... Tres. ¿Tres? Ok. Ok. Bueno. Es un mosquito. Bueno, pues eso. Este aún está... Está al natural, digamos. Sin tratar ni nada. Y este... Este sí que está barnizado. Pero bueno, que ahora la luz no se aprecia para nada. El color tan bonito que es. Pero... Pero eso. Que así es en teoría como va a quedar. Es bonito. ¿Todo bien? Y bueno, que no podemos esperar a ponerle las manetas a las puertas y verlas ya fijadas. Y tener nuestra comida y nuestras cosas dentro. Y... Y bueno, eso. Vivir aquí, básicamente. ¿A que sí? Sí. Sí. Yo quiero... Uso mi horno. ¿Quieres usar mi horno? ¿Qué vas a cocinar primero? En el horno. En el horno. ¿Qué vas a cocinar primero? ¡Patatas! Patata, le vas a dar la vuelta a la patata. ¿Qué? Le vas a dar la vuelta a la patata. No lo entiendo. Ok. Necesito cambiar la posición de las patatas. En la ONU. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien, look. Buenos días. Hemos pasado un fin de semana increíble con mi amiga. Al final no hemos podido hacer todo lo que queríamos hacer o todas las expectativas que teníamos mientras ella... Tú puedes venir. Gracias. Vamos a la pizza. Me está trayendo las llaves del candado. Ups. Bueno, eso. Que al final hemos podido avanzar tanto como pensábamos, pero hemos disfrutado un montón de la compañía y no nos veíamos desde hace un montón de tiempo porque mi amiga Paula vive en América y ha venido ahora a pasar unas semanas aquí en verano, a Mallorca, porque ella es de Mallorca. Y bueno, eso, que hemos disfrutado de la compañía y de estar todos juntos, comiendo juntos y hemos ido a la playa y bueno, ha sido genial. Pero la parte de hacer cosas o avanzar en el bus, pero bueno, que también está bien, o sea, que nos tenemos que permitir también disfrutar de estos momentos. Así que es lo que hemos hecho. Y bueno, en teoría, hoy deberíamos estar pintando las puertas, como ya os dije, porque es lo que, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, pero tenemos un par de cositas que hacer, un par de trámites que hacer en la... en el centro, digamos. O sea, estamos a las afueras del pueblo, de un pueblo. Entonces, ahora voy a ir yo con esta bicicleta, es mi bicicleta de... bueno, de toda la vida no, pero de mi bicicleta. Y bueno, voy a ir con la bicicleta, ahora aprovechando que Kai está haciendo una siesta, la siesta, la primera siesta del día. Y hace bastante sol, la verdad, pero bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible. No queda muy lejos, la verdad, pero bueno, eso, que sigue siendo un paseíto. Y lo que pasa es que no tenemos coche ahora mismo y... os vais a poner tan triste como nosotros estamos viendo esto. La rueda delantera, una de las ruedas delanteras del camión, está pinchada. Pobrecita, pobrecito, es que no podemos ver el camión así, con la rueda así. Y bueno, entonces, hasta que no pongamos una rueda nueva, no podremos movernos con el bus, ni siquiera para hacer la compra, ya no os digo para hacer una aventura. Pero bueno, estamos en ello cuando podamos, en teoría queremos cambiar todas las ruedas para empezar a rodar con ruedas nuevas. Y bueno, pues en cuanto podamos, lo haremos, porque eso es bastante dinero. Así que bueno, en cuanto podamos, lo haremos, pero de momento voy a ir con mi bicicleta, livita, y estoy yo aquí súper, súper sport, con mis deportivas, los leggings, la mochila. Bueno, que esta es la mochila de Kai, de cuando vamos con sus cosas, pero a mí me va a ir bien, porque es genial, tiene un montón de bolsillos y tengo que ir, entre otras cosas, a comprar fruta y verdura. Y a correos a coger un paquete que nos ha llegado de Amazon, de algo para el bus. Y, ¿dónde más? Ah, y que también nos hemos cambiado para el wifi del bus, hemos contratado otra compañía, así que tengo que ir a buscar la tarjeta SIM y un par de cosas más. Así que bueno, me voy ya, aunque si no, casi va a despertar antes de que me haya ido. Así que bueno, me voy a ir a buscar la tarjeta SIM y un par de cosas más. Así que bueno, me voy a ir a buscar la tarjeta SIM y un par de cosas más. Y me voy a ir a buscar la tarjeta SIM y un par de cosas más. Hola, te has despertado de la siesta. Un besito. Un besito. ¿Te gusta la bici? Ya estoy de vuelta en casa Ha sido divertido Y este bebé ya está despierto Y bueno, hace muchísimo calor Me acabo de beber una botella entera de agua Y bueno, ahora voy a colocar La fruta y la verdura, ¿me ayudas? ¿Qué tenemos por aquí? Pimientos ¿Qué te gustan a ti los pimientos, eh? Pimientos ¿Qué más, qué más? Mira, mira, hay más cositas ¿Qué hay por aquí? A ver, a ver ¡Guau! Mira que tomates más bonitos Mira ¡Guau! Tomates ¿Qué más, qué más? También tenemos zanahorias Calabacín ¡Mmm, qué rico! ¿Qué vamos a hacer con este calabacín? ¿Qué vamos a hacer? Berenjena ¿Cuál te gusta más de todas estas? ¿El tomate? ¿Te quedas con el tomate? Es que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito y está muy rico ¿Aquí sí? ¿Vamos a colocarlo? ¿Vamos? ¿O quieres comer? ¿Quieres tomate? ¿Te corta un poquito? ¿Te corta un poquito? Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dices hola? ¡Hola! ¡Enséñale a estudiante! Bueno, pues al final Ayer tenía tanta hambre Después de haber ido con la bici Que nos pusimos a hacer la comida enseguida Y no grabé ni la comida Ni grabé nada Y por la tarde Tuvimos el cumpleaños de una amiga mía Que nos vinieron a buscar Y fuimos a la playa Y nos lo pasamos súper bien ¿A que sí? ¿A que te lo pasaste súper bien en la playa? ¿En el agüita? ¿Qué decías? Splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash Le encanta, le encanta el agua Le encanta bañarse el mar Le encanta estar en la orilla Le encanta comer la arena Jugar con las piedras Todo Tiene tres dientecitos Uno ya le ha asomado Y los otros están a punto Y bueno, en eso estamos Esta semana Que es como la novedad Que le ha salido Bueno, le ha asomado ese dientecito Y... ¿qué más? No me puedo creer que ya estemos Al final de semana Que ya estoy grabando En plan el final del vídeo Porque... Creo, como sea Me da la sensación que esta semana Se ha pasado volando Y creo que es por Todas las cosas que hemos hecho La verdad Empezamos la semana Con nuestra amiga Paula Que estuvo aquí Un par de días con nosotros Y luego No sé Fueron pasando cosas Y... La verdad es que hemos estado Bastante ligadas esta semana Y hemos hecho un montón de cosas En el bus Bueno, un montón Cosas que quizás No sé si os interesaría Saber más información Si es que sí Dejadmelo en los comentarios Ya haremos un vídeo Aparte Pero bueno Es difícil de grabar La verdad Porque simplemente Tendríamos que dejar La cámara Y grabando Un montón de tiempo Como por ejemplo Al instalar Los tanques de agua Ya hemos instalado El de aguas grises Debajo En la parte exterior Y no sé si es algo Que os interesa saber Cuántos litros Vamos a tener O cómo lo vamos a hacer O los filtros Que hemos comprado Todo esto Si os interesa Pues dejádmelo en los comentarios Y os lo explicaré Y bueno Eso Que hemos hecho Trabajillos Tipo esos Y lo que dijimos O las expectativas Que teníamos Al principio de semana O lo que teníamos Planeado hacer esta semana Al final no lo hemos hecho Como es Pintar las puertas O barnizar La encimera O barnizar el techo No lo hemos hecho Así que Supongo que para La semana que viene O ya no voy a poner Ya no voy a decir Al principio de semana Lo que vamos a hacer Porque Me doy cuenta Que Que a veces Hacemos otras cosas En vez de Lo que he dicho Al principio del vídeo Y luego tengo que rectificar Así que Bueno Eso Hola 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 Y bueno Vamos a seguir fluyendo Así Como vengan las cosas Cada semana ¿Eh? Y nos vemos en el próximo vídeo Os mandamos un beso Enorme Enorme Adiós Chao Chao Da un besito Y esta es la realidad ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Comiendo Todavía 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 Todavía